¡Leo! ¡Mija! Vamos a dejarlo aquí por hoy y así tengo título para el siguiente directo que es Haciendo la armadura más chetada y luego lo que no sabrán es que tendremos que ir a por cactus y... Y vías del tren por si... Y vigas Pondré la armadura más OP y vigas ¿Será tu morro, tu morro? En principio... Sí O tu morro, tu morro, tu morro, tu morro Tu morro... No, no, no Ya no tantos Ya no tantos tu morro Mira, te voy a decir, te voy a decir Te voy a decir Tu morro Universo Vigeta El viernes Creo que va a ser difícil Porque tengo otra cosilla El 24 es sábado, ¿no? Pero el domingo sí Es decir, el día del señor El señor Vigeta Así que este domingo decir Tu morro, tu morro, tu morro Al siguiente Exacto Es decir Porque tengo El viernes no puedo Y el... Y mañana Y pasado mañana Tenemos Universo Vigeta Así que el domingo Estamos aquí dándolo todo ¿Sabes? Ole, ole, ole Oye, ¿misiones tenías tú para hoy? Vale, vale, ok Tío Perfecto, Leo Pues me despido Mija Tranquila Que tu padre no se irá ya tanto tiempo Ya estoy de vuelta, ¿vale? Tenemos que acabar nuestros proyectos Esa vía del tren, Leo Tenemos que acabarlas Ole Lo guardo Y lo guardo Lo guardo Y lo guardo Y lo guardo Te acabe